¡Hola a todos y bienvenidos a Cocina Fácil! Mi nombre es Sandy y al día de hoy estoy súper emocionada porque nuevamente está con nosotros Martina. Martina tiene un canal de cocina que se llama Cocina de Martina, el enlace está por aquí abajo y también se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y la visiten y se suscriban a su canal porque en verdad tiene recetas increíbles. Martina el día de hoy nos va a compartir una receta para Halloween, son unos deliciosos cupcakes, unos pastelitos para el día de brujas que en verdad están increíbles. Espero que este video les guste, empecemos. Hola mi querida Sandy, te doy las gracias por permitirme una vez más estar en tu canal y compartir una de mis recetas. En esta ocasión voy a haceros unos cupcakes de Halloween. Espero que os gusten mucho y comenzamos. Para el bizcocho necesitaremos 3 huevos, 200 gramos de azúcar, 200 gramos de harina, 115 gramos de mantequilla ablandada, 120 mililitros de leche, una cucharadita y media de levadura en polvo y una cucharadita de extracto de vainilla. Para la buttercream necesitaremos 250 gramos de mantequilla ablandada, 300 gramos de azúcar glass, una cucharadita de leche y una cucharadita de extracto de vainilla. Para adornar nuestros cupcakes haremos un caramelo y para ello necesitaremos una taza y media de azúcar y un cuarto de taza de agua. Por último, para terminar de decorar nuestros cupcakes necesitaremos un poco de sirope de fresa. Lo primero que haremos será el caramelo. Pondremos una ollita al fuego y echaremos el azúcar y ahora echaremos el agua. Ponemos el fuego al mínimo, la moveremos un poquito. Una vez que hemos mezclado ya bien el azúcar con el agua, la ponemos al fuego y la tapamos. La vamos a mirar de vez en cuando a ver si se va derritiendo el azúcar. Como veis así tiene que quedar porque nosotros no la vamos a tostar porque queremos hacer la simulación de un cristal. Ahora lo echaremos en una bandejita plana y cuando se enfríe y esté duro ya se podrá utilizar. A continuación mezclaremos todos los ingredientes para nuestros cupcakes. Echaremos primero el azúcar y los huevos y batiremos. A continuación echaremos la mantequilla que previamente tenemos ablandada y seguiremos batiendo. Seguiremos mezclando la levadura con la harina y ahora la tamizaremos. Echaremos la leche y la cucharadita de extracto de vainilla y ya terminaremos de batir. Una vez tenemos nuestra masa hecha, llenaremos las cápsulas hasta la mitad. Meteremos nuestros cupcakes en el horno precalentado a 200 grados unos 20 minutos a 180 grados. Una vez se han hecho nuestros bizcochos los dejaremos enfriar sobre una rejilla. Mientras se enfrían nuestros cupcakes vamos a hacer la buttercream. Echaremos la mantequilla en el bol que ya la tenemos ablandada y vamos a ir echando el azúcar poquito a poco. Una vez hemos mezclado la mantequilla con el azúcar, vamos a echar la cucharadita de leche y la cucharadita de extracto de vainilla. Y seguimos mezclando. Y como veis ya tenemos lista la buttercream. Ahora ya vamos a decorar nuestros cupcakes. Primero adornaremos con la buttercream. Después de 5 horas nuestro caramelo ya está totalmente sólido. Y ahora lo vamos a partir con el mango de un cuchillo y que rompa por donde quiera. Y como veis después de unos cuantos golpes ya tenemos nuestros cristales. El último adorno será ponerle un par de cristales como si estuviesen clavados. Y ahora ya por último le echamos el sirope de fresa que simulará la sangre. Pues ya tenemos listos nuestros riquísimos cupcakes de Halloween. Bueno Sandy, pues muchísimas gracias por haberme invitado de nuevo a tu canal. Espero que os haya gustado este postre para Halloween y nos vemos en próximas ocasiones. ¡Hasta luego! Muchísimas gracias Martina por compartir con todos nosotros tu receta. En verdad que estos pastelitos se ven increíbles. A todos ustedes quiero invitarlos a que visiten el canal de Martina. Se llama Cocina de Martina. El enlace está por aquí abajo y también lo van a encontrar por aquí arriba. Para que vayan y la visiten y se suscriban a su canal. Porque en verdad tiene recetas increíbles. Muchísimas gracias nuevamente Martina por compartir con nosotros tu receta. Como siempre es un placer tenerte aquí en mi canal. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por su atención. Y nos vemos pronto. ¡Bye, bye!